¿En qué consiste el bono por hijo nacido vivo? Todas las mujeres pensionadas a partir del 1 de julio del 2009 tienen derecho a cobrar un bono por hijo nacido vivo o adoptado. El valor actual de este bono es de 541 mil 800 pesos y conforme a ciertos requisitos va aumentando en el tiempo. Las mujeres pueden cobrar este bono, atención, a los 65 años de edad, no antes, 65 años. ¿Cómo se paga? Se deposita en la cuenta de la AFP y si la persona no tiene AFP necesariamente tiene que inscribirse en una AFP para que le depositen este monto. Ahora, este monto no se paga de inmediato, se paga parceladamente en el tiempo y el monto va a depender de la particularidad de la pensión que la persona tenga. Porque si la persona, por ejemplo, está pensionada en una compañía de seguro va a recibir este pago pero le van a pagar mensualmente el valor de una pensión mínima hasta que se le acabe la plata. Pero si la persona está en la AFP se integra al fondo de pensiones y va a haber un incremento muy pequeño por este bono por hijo nacido vivo. Es una buena idea, pero es una mala aplicación el tema del bono porque la verdad debería pagarse inmediatamente cash a una mujer cuando cumpla los 65 años de edad. Si es un bono, no es una pensión. Pero bueno, así está hecho y yo creo que es importante que usted sepa que puede cobrar este beneficio solo a los 65 años de edad, no antes. ¿Y por qué si por ley las mujeres se pueden pensionar a partir de los 60 años? ¿Por qué no se lo pagan a partir de esa edad? También es una explicación o también es una idea que sugerimos que se pueda anticipar este tipo de pago. Y si de pensiones se trata, usted solamente tiene que contactarnos. Puede escribirnos, puede también llamarnos, tenemos nuestro WhatsApp, puede ver nuestros consejos a través de YouTube. Porque nosotros nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde para darle a usted siempre la mejor pensión. ¡Gracias!